amigos muy buenas noches vamos a proceder a abrir un sobrecito que nos acaba de llegar por acá que está la información nos vino hace noticias pero pues aquí lo tenemos ya listo entre tantos sobres que abrimos vamos a abrir este miren ustedes 3 pues tiene aquí miren con esta tarjeta ese es un angelito un angelito dorado dice por acá bueno vamos a que aquí tenemos ustedes le vamos a quitar un poquito los tape pedacitos de texto esto me lo manda mi amigo mi amigo pedro soy de allá de no sé si de guatemala me lo manda quitémoslo de acá irlo y tarnán híjole vienen sobres wow miren son sobres más sobres más sobres y esto que es dice subasta mil novecientos cuarenta y se quince del cuatro el veintitrés aquí algo viene bueno vamos a ver vamos a abrir este sobrecito el primerito vamos a ver qué tiene dice acá dice dice o sea fernando orellana subasta del día 28 de enero juela miren ustedes 28 el billete aquí viene miren vea eso dice ese número de serie mire 0 0 0 mil 164 zeta de los billetes de reposición y usted de por con la letra zeta los podemos conocer entonces este es el número 1164 mire usted mire qué bonito está y mire qué nuevito está está unicirculado lo vamos a poner por acá aquí hay otro billete este billete también es de una baja denominación mire aquí vea usted mil setecientos cuarenta y tres aquí están mil setecientos cuarenta y tres mire qué bonito está a la qué bonito estoy hablando despacio porque emerson está dormido y no lo quiero despertar por ahí está solito en su camita ya es tarde es hora de dormir bueno mañana tenemos que estudiar él no estudia mañana que sábado yo sí estoy estudiando todavía estoy sacando terminando una carrera pero bueno aquí tenemos más miren qué es esto qué barbaridad mire usted este real es un real de aquí de guatemala a la que chulo está mire pareciera un incirculado usted pero dios mire este está tan limpio es del año 1900 no creo que lo va a ver usted por ahí me dicen aclaró una cosa si me miran negra las 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 uñas no decir a la que tierra no es que estaba echándole tinta a una a una impresora lo digo por todo por aquellos que empiezan a preguntar que las uñas mire 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 qué chulo está es un real del año 1900 bueno la vamos a dejar por ahí y si me pregunta a la gente qué precio tienen estas cosas pues no sé en cuánto las puedo vender guau mire esto otro que más trae aquí este es este es una moneda de 50 centavos y por cierto que tiene los números bastante bastante pequeños mire usted o delgado mejor dicho ahí está mire y esta de esta moneda quiero contar es que hay una variante hay una que tiene los los numeritos esto las letras las tiene más gruesas en este caso este es número delgados es una moneda de 50 centavos del año de 1922 en perfecto estado que chula gracias amigo pedro o soy que me mandó estas monedas guau que chulas están pongámosla por acá también pero ahí pesa esto hay algo más que lo veo o dios es otra moneda es otro real este real está mejor que la anterior es del año del aquí que se vea bien vamos a irse bien ahí está mire ese brillo es un circulado del año 1902 este es real quiero contarles que no es de plata este de níquel los famosos reales de níquel aquí está mire usted usted ve aquí la 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 persona que está ahí la mujer sentada le llaman algunos aquí abajo dice un real sí y abajo de la palabra un real dice la palabra ni que el que les parece a ustedes y el que chulos mira que chulas cosas que nos vinieron esto es para para pues para la colección es que está esta que tengo acá no la voy a vender es de este es de de cinco quetzales no sé este cinco quetzales no se salve luego en unos unos 60 quetzales digo yo tal vez por ahí más o menos que vendrá aquí veamos este otro y más hola y bien más cosas lo dejaremos para otro vídeo miren vienen más cosas dicen esto es esta esta cosa maría que es aquí dice es pequeñito me imagino que viene una moneda allá adentro por el momento no sé de qué es pero la voy a dejar por ahí y vamos a abrir esta otra miren va esta es una moneda de no es la antigua pero fíjense que le voy a contar esto dice de 25 centavos y del año 1981 recuerda usted aquellas monedas que le decían a la esas son monedas que las le hicieron cuando vino el papa juan pablo segundo si miren ahí en la cachita que tal vez usted no la puede ver y no la puede ver nadie por cierto así ahí ahí trae una copita o cáliz que no es copa ni es cáliz y otro día hablaremos de lo que se trata este cáliz o copita que dicen alusivos a juan pablo segundo que nada tiene que ver con lo que estamos hablando pero bueno mis amigos aquí los dejo ya se hizo muy grande este vídeo ya no viene más en este sobrecito bueno estos sobres quiero contarles que los los uso nuevamente para pues para meter más cosas así miren este qué bonito está mire qué bonito lo que nos vino ahora hay que otro día veremos esto que traerá yo no lo sé nos vemos la próxima mis amigos soy fernando rellana cuídense mucho adiós